Pues muy buenas tardes, soy Traction, ser bienvenidos de vuelta a la serie con Daenerys al mod del juego de tronos en su versión 1.5 estamos en guerra con volantes el tema es que no vamos muy bien de cantidad de tropas pero creo que de algún modo lo podemos terminar consiguiendo no lo sé todavía como, pero vamos a intentarlo quizá podemos levantar algún tipo de tropas, aquí hay 2.000 disponibles vale no, parece que no salen tropas bueno, no ha pasado aquí podríamos levantar unas 500, 400 que bueno, juntándonos a estos quizá tengamos alguna oportunidad contra este ejército de unos tíos que han sido de la nada que nos invaden pero bueno, a ver, aquí tampoco podemos asediar por lo visto vamos a poner a Daenerys y no podemos utilizar al dragón vale, entonces esto no lo vamos a poder asediar vamos a la plaza, listo lástima, lástima, lástima vale, decimos más derrotas aquí por parte de esta gente yo creo que estos se han unido un poco a la coalición porque sí eh, damos dinero vale, ha aceptado la oferta podríamos traer a estos con los barcos y ahí sí que podríamos asediar más cosillas entonces vamos a ver qué pasa con... con Viserion está mutilado menos 20 de marcial, madre mía y a ver si puedo hacer algo, tío quizá, mira, con 4 minas iríamos quizá podríamos dejar un ejército en volantes recuperándose dios, parad, ya estos eventos son muy malos, tío vale, vamos a mandar un ejército aquí a volantes a ver si se regenera claramente si vemos que vienen tropas enemigas las juntaremos temas que seguramente no les podamos plantar cara vale, también os lo digo eh, esto significa el final de la guerra o al menos alargarla muchísimo más lo que voy a intentar personalmente es no cagarla o sea, no prometo nada otro tema que tenemos así a largo plazo es quedarnos sin dinero es algo que está ahí, que puede pasar que vamos a intentar que no pase, claro podremos pedir un préstamo vale, pues probablemente pues mira, mi madre sí que hizo adulterio porque oiga, usted está casada con su hermano, ¿no? pero bueno vale, si te ha salido debería acabar rápido luego podemos ir a levantar ese de ahí vale, 2069 ha pasado a 2071 algo se recupera vale, efectivamente me están atacando ya y podemos huir podremos acabar con este ejército personalmente sin dragones no lo creo pero quizá ya me lo han levantado uff, esto me deja sin tiempo, eh hemos pasado a 12, tío de 50 en un momento bueno, parece que se están moviendo esto nos podría dar alguna oportunidad veremos quizá al volver a asediar volantes vamos a hacer algo ahora vamos a continuar con esta serie eso sí hemos perdido mil hombres un poco por la cara no sé dónde están otros dos mil bueno, en total no has mentido decir ahora son mil bueno, aquí teníamos ocho mil hombres vamos un momento yo no sé si es que se suicidan o hay algún tipo de bug quitándome tropas vale, efectivamente aquí ya me atacan y esto va a ser el final no, quizá tengamos una oportunidad me ha gustado poner algún general mejor pero bueno en el momento que refuercen se acabó ahí está dios mío si ganamos esto madre mía estamos rotísimos madre mía hemos hecho el doble de bajas prácticamente se retiran con diez mil hombres bueno dios, vaya a hacer notar como he hecho ahí, ¿no? ocho por ciento, tío en fin no sé si opinar de ello pero bueno ya os podéis imaginar vale, impuesto comercial de nada unos días se toman vamos a pedir un préstamo al blanco de hierro yo que sé, tío conseguir dinero y sacar unos mercenarios y traerlos por decir algo un poco venga, vamos ahí está el juego del futuro de los siete reinos ¿dónde está esto? pedir un préstamo a un vasallo quizá sería mejor, ¿no? a ver igual me da dinero yo que sé ah, pues pierdo treinta de prestigio treinta y cinco no lo sé hombre, lo que podemos hacer ahora, si no es quedarnos aquí en volantis una vez tengamos así dado todo pues simplemente recuperando el ejército lo podemos dividir en dos provincias y el de que se vaya recuperando hemos pillado ¡bien! ¡bien! sí, señor los hemos encarcelado grandes vale hemos cumplido las peticiones no sé si se vas a ir ¿no? no 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 se va a salir no me esfuerzo en declarar esta guerra que se pudra vámonos a Merino a recuperar las tropas porque esto es insostenible ya los mercenarios habrán que quitarlos claro la compañía del gato por cierto vale sí sí se va a unir todo pero si es que ya lo sabemos vamos a intentar jugar de forma defensiva a ver qué pasa y flasmarciar no nos podemos deshacer de ellos perdemos dos podría ser 10 Liz y Mir son los únicos sitios que quedan esclavistas pero no lo termino de ver yo un lugar de hecho podemos financiar un poco nuestra campaña vale algo así se refuerzan por 45 el mes y el resto porque no se refuerzan tienen que estar en otra provincia si así vamos a qué bajo o sea por aquí solo se refuerza uno no sé si es por estar en distintas provincias o por estar solo en uno aquí no se refuerza ninguno y aquí este sí que se refuerza 45 al mes que es una mierda pero bueno chiquito no podemos tener en este mofo vale empiezan a venir ya 45 al mes joder pues esto no se refuerzan está claro que mucho no vamos a poder hacer encima como lo hemos sometido a volante no tenemos nuevas tropas que es un poco lo que esperaba que pasara más lees esta gente aquí bueno es que lo podría matar sería ahora al menos la capital quizás si capturamos al líder nada nada no se refuerzan pero vamos a intentarlo yo que sé no tengo más tropas no se cuáles nada la cosa sería utilizar truquillos y darse el dinero bueno podemos pedirle préstamo al banco pero eso me lo guardo para cuando vayamos a quedarnos sin perros y estos no me quieren pagar oh ariana de dorna es reina tío que grande estos son mis personajes favoritos tío es un poco mayor con over in ese caso es verdad podríamos casarnos con su hijo de forma genial aunque no creo que quieran nada y que pone daenerys al superador de edad fértil que me cuentas que hay 27 tacos vale pues vamos a casarnos yo que sé este hombre es lo curioso a ver si nos hace nadie importa vale pero yo no quiero que os juntéis aquí sino aquí como que vamos a superar la edad fértil con 27 años how is this even possible el tema es que me gustaría utilizar al dragón nos ayudaría bastante la verdad así creo que anulcea un poco al dragón y no sé como pretendemos invadir los reinos estos con 8000 hombres pero bueno y aquí no hay recaudados ahí aquí hay 600 más y aquí hay varios no recaudados tío 3000 porque no los puedo sacar bueno es como como se regeneraría 20 soldados al mes ah bueno aquí sé que se le esfuerzan dentro del total bueno no sé vamos a intentarlo igualmente tengo más barcos para hacerlo de una no veremos con suerte si capturamos a los líderes pues ya estaría pero no lo sé en teoría tenemos tres reinos medina hasta por y tal veremos pero creo que se regenera más de quince no si es que se regenera más de quince consejero de los rumores vale dejadme sin dinero por eventos de mierda llegas o qué todos modos no van a caer todos en los barcos vale ya no está mutilado no sé si esto significa que lo podemos utilizar en combate ya pero ya tenemos diez mil casi de hecho ya tenemos diez mil bien claramente la Daenerys tiene que ir en la primera oleada y a ver si caben estos mismos esos que se quedan ahí de momento y los vendremos a por ellos vamos a Lys siete mil hombres podríamos haber metido alguno más ya me la sabes que vienen un poquito bajos de moral lo bueno es que es una isla y con suerte están las tropas ocupadas en tierra estamos invadiendo solo Lys miren en teoría ¿no? cuántas tropas tiene trece mil hombre pues no les podemos plantar cara además que están muy lejos tío muy muy lejos heredades pequeñas las islas del verano tío o sea hace una serie también en las islas del verano probar un poco tampoco son muy interesantes es un poco como los piratas tienes un rollito distinto y formar un un imperio y ya está o un reino vamos pero las piratas me decepcionan un poco oh pasan atacando al rey tomen del trono el señor supremo hablando un tercero del norte versus rey tomen what? revolta contra el gobierno del rey tomen dios están todos contra el tomen en fin esto que es vale claro básicamente que tienen fuerza militar ahora la fe justo lo que ya hacía falta vale ahora vamos rápidamente a por el resto de tropas malo es que si vamos a mandar solo la mitad de los barcos por si acaso nos los petan de camino o sea nos van a petar a las tropas o no lo sabéis mejor evitar eso vamos a intentar no utilizar el dragón por aquello de que la palma y no tendría que haber pillado esta ambición solamente efectivamente nos está quedando daenerys embalazado pues que significa esto que hemos perdido ya la partida como puede ser infértil con 27 años no lo entiendo salón tiene a este que me suena no no está ahí perfecto pues vamos a darle un puesto a alguien hay gente como muy enfadada con nosotros te tendrás que aguantar vamos allá es donde tienen las tropas Liz no sé si quiero saberlo en principio aquí no están en la costa tiene aquí 100 mil hombres veremos a ver si con suerte tomando Liz capturamos a la gente y ya terminamos con las guerras esclavistas que tengo ganas de empezar a hacer otra cosa de todos modos parecía que mira había que ir a por ellos también lo cual pues no sé y aquí quién está invadiendo de hecho están invadiendo a los de Liz estamos haciendo un poco una guardada estos tendrán más tropas ahora no si es muy solo y ahora mismo lo que me preocupa es el matrimonio tío quién lo habría dicho podemos cambiarlo a familia tío tenemos más fertilidad 5 mil hombres necesitamos que se quede embarazada tío no lo habría dicho yo nunca y regalo tío tenemos además un guo de dragón se lo podemos dar a nuestro esposo bueno ya teníamos un guo de dragón pues parece que no si ganábamos el rasgo de poseedor del juego de dragón no sé no lo entiendo venga ahí va a quedar Liz lo está invadiendo mientras se entierra o algo parece que no bien 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 esto pinta bien más los inmaculados y todo a ver cómo hacemos para que se regeneren 20 y este es el fuerte más gordo de todos modos esta gente tiene dinero ¿no? 400 hombre a ver si nos dan digo porque a ver si nos dan en el asedio y podemos evitar coger un préstamo que nos vendría la muerte bien vale tenemos prisioneros perfecto 95% vale pues esto pinta mucho mejor de lo esperado y las cosas como son bien quitame más prestigio por la cara nada 25% tío tienes que atendir no vamos a hacer cosas tiránicas al menos de momento si se nos va la olla más tarde joder que antiaerea hay que ir en mi pueblo macho se ha exagerado invierno suave para que viene el invierno para el toro a esto le tendrías que hacer la cobra al rey tomen y atacarle ah hemos explotado levas si no podríamos hacerlo cuantas coronas tienen tío la corona de jofri la corona del invierno no sé venga la sacamos con esta guerra quizás que podamos ir a poniente lo veremos no quiero darle oro y venga podemos hacerlo va esta serie es más duro que antes jorcio puerto lisseno veremos a ver cuando me dará un 4% o algo así porque no sé tengo esa mala suerte y no ganamos rey pirata lissona he arcura todas las fuerzas yeah vale pues fincas no se ha recuperado hay más pia san venga 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 tenéis quedad embarazada tío este dónde está en la corte de la gran piramide vamos a poner que no mi hija creo que se hizo más tiempo ahí en la corte a ver si así vean al tema esto es real justo cuando vamos a tomarlo me voy a quitar tropas perdón he perdido tantas tropas en fin 6.000 hombres 100 vale creo que podremos nos han quitado un 10% por la cara pero bueno bueno son tantos realmente que podamos volver del mar lo recuperaremos y así oye los metemos en la cárcel y menos por la me han quitado barcos eso sí pero bueno dentro de lo que podría haber sido que podría haber ido bastante peor pues hasta agradecible vale 3% menos y esto va a caer ya es que lastima tío que se haya muerto John y en general algún stack más quizás los tenemos que haber entercerado 98% me encanta tío me encanta mi mala suerte estos de hecho si nos los quedáramos en la prisión estaría bien porque nos darían bastante dinero supongo obviamente no vamos a liberar perderemos warscore me gusta el mod que va como muy algo personal en plan de secuestro tal a ver el otro problema será otro problema será que esta gente gane la guerra contra volantis que ganan la guerra contra volantis ganan más territorio y es ahora que baje nuestro warscore así que vamos a esperar que no pase tan poco y además están al 87% espero que terminemos nosotros antes nosotros estamos en un asedio y ahora este seguro pero vamos ya podríamos asaltar los jardines del placer madre mía vale 8000 hombres juntos y nosotros vamos por ahí por ahí pero tenemos un dragón tema lo que me da rabia es que simplemente se declara el agar automáticamente a mí ahora no estamos teniendo eventos muy buenos las cosas como son no está yendo la cosa muy sobre ruedas y tomen está un poco jodido sí Brandon la soñadora que se llama el rey en el norte parece que va a ganar 99% te estás quedando conmigo ¿no? Elena del norte está quien es de la casa Glover bien no tiene ni costo todavía es una cosa rebelde y Mircella es la reina sí somos del 99% porque no ha habido batallas puede ser no ha habido batallas pero si están rebelados por esta misma razón trata ahora para encontrar un ejército de los de Mirti de los de Liske un médico un médico me sé la tía es la reina como mola 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 vale vamos a buscar un ejército de lis a ver si lo encontramos a los machos que que podríamos ayudar a los barcos si están por aquí ¿no? digo yo tiene más pinta que van a estar por el sur vamos a intentar buscar un asedio no lo veo si tiene que ver como que hay aquí aquí hay un asedio aquí en Olvismel vamos allá nos sueltamos un poquito la acidad y aquí hay tropas de cojón y de lis vamos a intentar evitarlo si suena aplaudo vean nuestra casa se entra en el trono de hierro oi va si muere Mircella somos la heredera por alguna razón no la puedo asesinar lástima bueno que se le va a hacer pues tener una hija a ver si se pone a ello no sé que random no lo del trono de hierro no creo que suceda vamos a intentar asesinarle igualmente por si acaso suena la flauta ¿sabéis? hombre pues habría gente dispuesta lo que no tenemos dinero para sufragarlo pero bueno el cien por ciento tomar por culo vamos a ver vamos aquí los esclavistas ya no frecuentan ya no frecuentan la veía de los esclavos mis inmaculados mi calasar y mis dragones se han encargado de ello los libertos me adoran los volantinos de sangre antiguo me temen y todo eso se escucha cuando hablo he demostrado que soy una dirigente capaz y justa mis consejeros son sabios y las ciudades prosperan gracias a la paz pero esta victoria no es mía viserio siempre me dijo que poniente es el verdadero hogar de los dragones y un día regresaría con mi ejército mi hermano murió hace un tiempo y los ejércitos me pertenecen los siete reinos están en guerra y los occidentales están asustados y agotados puedo regresar a poniente y traer la paz o puedo quedarme aquí para forjar un nuevo imperio liberado de cadenas por derecho de nacimiento el tron hierro es mío pero es que no me dan tiempo ¿qué es esto el imperio visca? pues ok no lo quiero el trono hierro es mío pues y ya está si por la cara no me dan tiempo a recuperarme no me dan tiempo a hacer tropas ni barcos ni historias ni nada bueno cuando hayan de que me desecho las tropas cuando estoy en guerra civil porque no soy muy listo y ¿qué es esto de que no me he tiempo a prepararme? es que no me gusta nada es que digo si al menos no, están en esta febrera ¿cuántas tropas tiene? 13.000 no es locura ahora mismo nuestra prioridad es acabar con los rebeldes tenemos 4.000 hombres pero quizá podamos costear es que en verdad con que murirá esta ya sería suficiente no quiero ir a tanto poder de complot sino gente que se quiere unir y es muy poca le dan una guana a la Rick mira esto lo podemos hacer pues no sé no tenemos hijos es otra se le ha escapado tío será porque no era la Lister quizá ahí digo Targaryen en fin vamos a dejar por aquí yo creo hostia ya hemos 32 minutazos fin chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chao